Me enamoré de ti, me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan Cuando rozé tus labios por primera vez Cambiaste mi vida por completo, contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor cuando me dijiste amame No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá En aquel lugar amor, volverás, volverás, te doy más Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes otra mitad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo y si fui yo, perdóname Te amo Me cuesta vivir sin ti, no me cuesta vivir sin ti, no me cuesta vivir sin ti Más contigo aprendí a querer y es que por ti aprendí a luchar No me olvidaré No me olvidaré Jamás Y no es raro, no me cuesta vivir sin ti, no me cuesta vivir sin ti, no me cuesta vivir sin ti Siento que tienes otra mitad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo y si fui yo, perdóname Tonta te amo y si fui yo, perdóname Mezclando DJ Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado Hasta bache tu pelo, y sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía, que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de la canta de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres una estrella Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella, es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella, besas tú y dos labios quiero Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, púrpura de miel y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, tú no me negas como quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella, quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella, eres una estrella de amor Que Dios te hizo tan bella, eres una estrella de amor Porque Dios te hizo tan bella, � te hizo tan bella, es que tío te hizo tan bella, es que tío te hizo tan bella Me enamoro y se ponen a morir Si de eso me hicieron pasar mucho miedo yo le dije sí Me coloco entre la espada y la pared Y ya creía que daba mi vida yo le temiaste Y ya no queda nada que yo fui tu amor eso no fue cierto Lo que tú me diste fue mucho irrespeto Y ya no queda nada de nada Y ya no queda nada yo confía en ti y tú no creías Lo que tú me dabas eran fantasías Y ya no queda nada de nada No Me ilusionó y su mano puso en mí Sí Sus besos me hicieron Sobre tu miedo yo le dije Que ya no queda nada que yo fui tu amor eso no fue cierto Lo que tú me diste fue mucho irrespeto Y ya no queda nada de nada Y ya no queda nada yo confía en ti y tú no creías Lo que tú me dabas eran fantasías Y ya no queda nada de nada yo confía en ti y tú no creías Me quedo sin ti y tú no creías Me quedo sin ti y no quiero nada No quiero nada tú me abusabas No quiero nada No quiero nada que yo fui tu amor eso no fue cierto Lo que tú me diste fue mucho irrespeto Y ya no queda nada de nada Y ya no queda nada de nada yo confía en ti y tú no creías Lo que tú me dabas eran fantasías Y ya no queda nada de nada Ella anda sola, 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 sola Tengo el perímetro de la noche que hay en mío Tengo el perímetro de la noche que hay en mío No te lastimito más, para eso tío Cuando tú llegues de Mojama a romper el frío Tengo el perímetro de la noche que hay en mío Tengo el perímetro de la noche que hay en mío Yo no voy a bailar sin judicio Solo en un trato espacial Tenga cuando yo lo lloro y te andas Pero man, yo no me tienes por ti A la boca por temar, prende este short short Tiene una sucia preta que vas a descargar Cuando el marido no está pa' que me guayó el booty, booty Con el trapamillo por caminar Y que va a perrear con la musica Yo tengo papas a la galástica Tú tienes la práctica Tu bachillerito en esto así que pongo en fística Esa lástima y tú encuentras que huchas de agénica Medio pica Y rápido Se me convierte en la mujer elástica y rompe Estas dientes como tú te revolves Y un marido ahí se pa' usted se rompe Suerte la pintura como nosotros la comí Perdá, perdá, perdá Tú fuimos Tiene un piercing Entonces escucha el emoticore Tiene un pizziquio Más por catches, esp nieve Đén unog朋友 por camarón Vamos a humfy grants O.N.D.O.N.T. the Y como está pa' mí, yo voy a casar y ya hay pa' perrear Por la música, 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 ya tú sabes lo que se escucha en la carretera ¡Vamos! 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 Y no reparo De lo que te haré Todas las manitos en el aire 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 ¡Va! Te pido perdón Eres mi reina, eres mi hijo Yo soy aquí porque me amo Te pido perdón Eres mi reina, eres mi hijo Yo soy aquí porque me amo Y el amor se hace fuerte Con tu lo perdona porque me quiere Y el amor te lo pido Es que muero por regresar contigo Y el amor se hace fuerte Con tu lo que pasa porque me quiere Y el amor te lo pido Y el amor te lo pido Es que muero por regresar contigo Te pido perdón Eres mi reina, eres mi reina, eres mi hijo Yo soy aquí porque me amo Te pido perdón Eres mi reina, eres mi hijo Yo soy aquí porque me amo Amor, la soledad Y el tormento y las noches Y la vida sin ti no es igual De mi que será Hoy te siento yo mis manos Y pidiendo amor Te pido perdón Eres mi reina, eres mi reina, eres mi reina Aún te pido perdón Eres mi reina, eres mi reina, eres mi hijo Perdón Después de yo de aquel vacilón Me llamo, me llamo, me llamo Y acallando el rumbo Le dices vamos, déjate con vos Que esta noche nos vamos pa' un plomo Llamo a cochineal Sígueme pa' flor, vamos a cochineal Llama de ingenierzo, voy a cochineal Cócame el escenario, voy a cochineal Voy a cochineal Llamo a cochineal Sígueme pa' flor, voy a cochineal Llama de ingenierzo, voy a cochineal Cócame el escenario, voy a cochineal Voy a cochineal Cochineal, cochineal, cochineal Cochineal, cochineal Cochineal, cochineal, cochineal Cochineal Entro pa' la disco, viene activado Coyote Rich y Rich me pasan por el lado Subo pa' la barra del VIP Me encuentro una esquina a mi pana, JC Me dice que chido la que tú haces aquí Hazle el celular, te iré aquí Me dice mira cochi, ¿dónde tú estás? Recuerda que esta noche tenemos que cantar Me dice pa' el celu que acaba y el general Y yo le digo, te lo puedo cochinear Cochinear, cochinear, cochinear En este verano voy a cochinear Voy pa' la piscina voy a cochinear Voy pa' la playa voy a cochinear Vaya mal y hay en el sopa cochinear Baila pa' collate quiere cochinear Baila pa' J.D. quiere cochinear � 쿠 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 Pochiniando, pochiniando, pochiniando Pochinola, ya tu sabes, pochiniando Día inmerso, la prima escenario, volante No fuimos, pochiniando No fuimos, pochiniando Está mezclando DJ Jan No fuimos, pochiniando No fuimos, pochiniando Mucho coqueteo y no hace na' Mucho, pochino, pochino y no hace na' Mucho coquetreo, mucho coquetreo, mucho coquetreo Y sin pluma nada más Nunca Y hasta que estás golpeando por los maones de culpo Mami yo te fumo sin rumbo y te tumbo diciéndote Que soy conmigo que te dijera Que supuestamente a ti Hay ese traguecito Y ya no te va, ya no te va Poco te quedes, seguí de patuquera No te pegas Pabocito te pao, ya no te quedas Te pago, te pago, te pago Ok, para, 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 para Yo las voy a defender ¿Defiéndela? Por ahí viene Bianguilla Porque hasta que no tienen atrás Por al frente está quebrada Y de arriba hasta sobra son doble B Más un carita que le caen La comida al caminar y no le hace falta el baile Al un muri grande Ella sigue banca y queda cuando tiene hambre Con el maonete de todo si tuviera pan Ella se los tumba, ella se juega Una chaca, ¿a dónde? Vamos a decir Bueno, mi gente, esto es todo por nosotros A menos que nos pidan una Que es lo que vamos a hacer Y ese es el truco Vamos a decir que nos vamos Y usted dice Otra, otra, otra Ok Tup tutututos Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa Pa, pa Pa, pa Pa, pa', pa Venga, venga, venga ate Te quema mi meneje, te quema mi meneje, te quema mi meneje, te quema mi meneje, te quema mi meneje. Te quema mi meneje, 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 te quema mi meneje. Bien violento. Se no piensa se que es contigo peque, es que es que te quema mi menel, tem leque, pero si tu te das que llame y nos vemos pa y te quema mi menel, tem leque, pero si tu te das que llame y nos vemos pa y te quema mi menel, tem leque. Yo creo, que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares, prendan las bombillas, prendan las bombillas, los que tengan los celulares, que los prendan, así mismo, mira, mira pa y ahí, mira como se ve eso, que prendan los celulares, todo el mundo con los celulares, arriba. Todo el mundo Vamos Parabrisa, limpia, parabrisa Parabrisa, limpia, parabrisa Parabrisa, limpia, parabrisa Parabrisa, limpia, parabrisa Wipe, wipe, parabrisa Limpia, parabrisa, limpia, parabrisa Parabrisa, limpia, parabrisa Parabrisa Oye, que nada más que yo llegué aquí a Chile Seguro que yo haciendo el pique Seguro que yo improviso y tarima Todo el mundo con el limpia, parabrisa Limpia, parabrisa Oye bien, celulares de lado a lado Viña del mal activado Stop Maestro, yo quiero que usted me apague las luces Que me deja a mí solito en la tarima aquí Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares Levanten las manos los que tengan celulares Prendan las bombillas, prendan las bombillas Los que tengan los celulares, que los prendan Los que tengan todo esto, que brille, que los prendan Así mismo, mira, mira, mira para allá Bop, 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 bop Bop, 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 bop Bop, 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 bop Cada Salve el sol Puerpos de su sombra, su clave acción La cantante Que cae en ella y sus cuerpos Esa sensación reggaetón Y el reggaetón La cantante Canta cadera con una panderaca La shipwena tocan a laila Ella era mi lanaosa lite para su Sacrificando su barrio Tu vaso de que te puedes sacar Ola? Hasta mañana no la mara, me dejo La juro de su cerveza Casi se lo sabe por que cries, lo Gwen & Mmusik En bikini yo en nini en la pala se me fui y me busco con los amores y quedo bien Con el tambor es esa bombilla que baila bien, esa figura ese color no la para coger Mira a ti, como así, su cuerpo, Argentina Quiero saber como que baila la polieta Lo baila como quiera, así que no como sea, se te ponga muy sencillas, la forma pelea La baila es el cito, la mano en la cabeza Lorena, muevelo bien, vamos a gozar o solo tú y ya ven La canción, muevo, tu sueño, sus amigas, esa va a acción La canción Respect, audio, baby, rock Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Mamita, 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 mam No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres parar No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres parar Está mezclando DJ ya Eres mi mamita rica, ella petadita, mamita, mamita, rica, ella petadita Eres mi mamita rica, ella petadita, mamita, mamita, rica, ella petadita Si tú la ves, amigo, no te puedes contener a un rayo de los cielos, tu hoy ya está Mi primo que era calvo, hizo el pelo crecer, a los científicos no hace enloquecer Porque su belleza no puede comprender, a mí en general me hace perder Por él te parecí como me tiene esa mujer, te parecí como me tiene esa mujer Me tiene adicto a su figura esa mujer, con un motel que si aún no la puedo dar de ver Tú viene mi mamita rica, ella petadita, mamita, mamita, rica, ella petadita Tú viene mi mamita rica, ella petadita, mamita, mamita, rica, ella petadita No lo trates no, no me trates de engañar Lo que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Solo trates no Trates bien No me trates de engañar Lo que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para Está mezclando DJ ya Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Que me prestes una noche y que me llegue a pasear en tu coche Que vayamos un rato Al cine o al teatro Dime qué haces Si solo como amigos andamos de brazos ¿Qué? Que me ponen un vestido y que baila En la noche conmigo Que quiere abrazarme Y en pelo acariciarme Dime qué haces Se destuvo el marido Yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle Y no debes preocuparte Música Yo no soy una lopa, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus ganas y a mandarte los besos Yo no soy una lopa, no, yo no voy a robar el tiempo Mira yo no voy a devorarla y no debes preocuparte Mira yo no voy a deshilar sus ganas y a mandarte los besos ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, arriba! Mira yo no voy a deshilar sus ganas y a mandarte los besos ¿Qué es lo que te parece justo? Mira yo no voy a deshilar sus ganas y a mandarte los besos Mira yo no voy a deshilar las buenas sanzas y a mandarte los besos Y mira yo no voy a deshilar sus ganas Hub 만�arte eso precisamente ya están el problema ¡Fuiven en algún momento ya está! Un abrazo